Tengo, voy a cumplir 50. Confirmaron el bono de 70.000 para todo, 20.25. Las cosas me están poniendo de roche en Instagram. ¡Ay, Dios mío! Ahí está. Dame dos consultas. Insisto, la situación de los jubilados, más allá de esto, es desesperante el tema de salud y prestación de PAMI. Ojo, hay mucha preocupación por lo que puede pasar, más allá del precio del pan o de los fideos. El tema de los medicamentos que están cinco veces más caros que en España. Doctora, esto es así. Exactamente. Los jubilados, ¿cuál es su preocupación? Primero, la jubilación que no alcanza para llegar a fin de mes. Segundo, la moratoria que ya dijeron que se termina en marzo, que la gente no va a poder tener su jubilación. Por ende, tampoco va a tener la obra social PAMI que los acompañe. Las mujeres se van a terminar jubilando a los 65 años obligatoriamente porque no va a haber moratoria. Y PAMI termina haciendo una secuencia de que los medicamentos no son más para todos. Puso un montón de trabas, así que cada vez es más complicado para el jubilado llegar a fin. Bueno, eso es un tema que hay que tener en cuenta. Sí, sí, dígame, dígame. No, iba a hacerle la siguiente pregunta, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre la PUAM y la prestación básica universal? Ninguna porque es la misma. Prestación universal para el adulto mayor es la PUAM. Así que es lo mismo. Lo que sí es diferente es la pensión no contributiva por discapacidad. Eso es un 70% de la mínima. La PUAM es un 80% de la mínima. Y lo que más te conviene es la jubilación, que es el 100%. Así que todos los que tienen pensión no contributiva o PUAM pasan a jubilación ahora o nunca. Claro, 202 mil pesos están ahora obrando con el aumento. Uno hace mucha diferencia porque la jubilación sigue siendo baja. El que siempre pagó. Igual es grave. El que siempre pagó se siente un boludo. No hay nadie que haya, ¿sabés cuántos hay que hayan pagado? Si va a haber moratoria, dejá, yo no pago más. El 20% solo... No pago más si va a haber moratoria. Si siempre va a haber moratoria. Bueno, pero son 8 millones de jubilados. Solo el 20% tuvo los 30 años de aporte. Es un poco... Por eso, listo, al que aportó es un boludo. No, no, no. Pero por ahí no todo... Hay algo que nos está dando cuenta, que espero lo abre el día de su show, el 7. Hay mucha gente que no aportó porque estaba negro, doctor. Claro. Es que es el 80% del país. O sea, usted no está teniendo cuenta la economía informal. No, lo que yo digo es que tiene que haber un premio al que aportó. Es también que no haya. Porque a mí me sacan, me descuentan, te descuentan de los saberes. Vos decís, y dejá, laburo en negro mejor. Laburo en negro que gana más, ¿entendés? Que haya una diferencia, pero una base de jubilación para la gente que no le hicieron los aportes tiene que haber. Lo mismo que el blanqueo, Diedito, lo mismo que el blanqueo. Esperá. No, para que no ande... A ver si podemos arreglar el mic de Ivorodich. Sí. Hoy tenemos un día complicado con los micrófonos. Te iba a dar un dato. En un año se perdieron 147.000 empleos formales. ¿Y cuántos nacieron o crecieron justamente informales en la informalidad? 132.000. Claro, terrible. Así que está todo funcionando al revés, tal vez. Eso perjudica a Opa. Ay, Marielito, pasa, para, 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 para. Para, vení, Marielito, por acá. Ah, esperen, vení, pará. A la que no, 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 a la que no. A la que no, 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 a la que no. Si tenemos el problema. Me lo iba a arreglar yo, Marielito. Cuanto organiza todo, cuanta menos gente haya aportando al sistema, peores van a ser las jubilaciones. Y eso de qué depende justamente de la cantidad de empleo informal que hay en la atención. Obviamente, más trabajo negro, menos aporte para las jubilaciones. Exactamente. A ver, insisto, hay mucha preocupación en la calle, es mucha, ¿eh? Ponce, ¿qué estás oliendo vos? Yo vuelvo, mucha preocupación de los jubilados, de los laburantes, de los maestros, de los comerciantes. Hay mucha incertidumbre. O sea, la depresión, la depresión, hay recesión. Y después la caída del consumo. Ayer fue el Día de la Madre y se cayó con respecto al año anterior. 0,9%. No fue tan brutal. Pero estábamos en el fondo del marzo. Totalmente, sí. La preocupación de la gente hoy ya no tiene que ver tanto con la inflación y la economía, sino con conservar el trabajo. No solamente la gente del ambiente público, sino también del privado. ¿Usted conservó a su novio este fin de semana? Sí, no, sí, sí. Bueno, estamos bien, entonces. Pará, dame dos consultas, dos consultas. 11-39-06-15, estamos haciendo el consultorio en vivo. Y por acá nos preguntan lo siguiente. ¿Cómo están? Mi padre falleció en abril del 2020, lo lamentamos mucho. Y en el mes de marzo de este año inicié la pensión derivada por discapacidad y me la aprobaron en septiembre del 2024. ¿Cuántos meses me corresponden de retroactivo? Muy bien, qué suerte que pudiste hacer la pensión. Te va a tocar todo este año que estuviste tramitándola, más un año para atrás, no hasta el fallecimiento 20-20 de tu papá, pero sí un año por el fallecimiento y además vas a cobrar retroactivo hasta la alta bancaria, así que vas a cobrar todo eso junto de una vez. 11-39-06-15-11, se confirmó el bono, va a ser un bono fijo de 70 lucas. Creo que tiene que ver esto como respuesta. ¿Vieron que Apotobelo la puteó en el otro día? En principio se empezó riendo. Y sí, va a estar complicado. En un aeropuerto creo que había sido. Hay un nivel de violencia. La entrevista que dio Milley ayer, que no estaba bien, ¿no? Viste que tenía como lagunas. Bueno, fijate lo que dijo acerca de los jubilados. Que los jubilados ganaron o triplicaron en realidad su salario, su... Paren de escribirle el diario de Grigoyen, es mentira. Bueno, claro, sí. Pero está mintiendo. Es un cálculo, por lo menos extraño, doctora, sería bueno igual que lo podamos explicar. Claro, porque no se habla en dólar y si lo ves en dólar ves una diferencia. El tema es que el jubilado no vive de ahorrar dólar y tenerlo ahí congelado y decir gané tanto, sino que del día a día y el poder adquisitivo terminó perdiendo. No lo vive. A ver, es cierto lo que dijo, ¿no? Que es cierto que en dólares el jubilado gana más. El tema es que los precios aumentaron en dólares. Claro, el poder de compra, el poder de compra... Claro, Argentina está muy cara en dólares. Sí, el poder de compra del jubilado es paupérrimo. Claro, imagínate vos, te dicen, tenés que vivir con 250.000 pesos. No, es una locura. ¿Sabes que los jubilados están mal? Por eso usa específicamente esa definición, que es las jubilaciones en el número, en dólares, son más altas que antes. Ahora lo que hace falta es la canasta del jubilado. En dólares aumentó mucho más. Más o menos, claro. Anda mal. No, lo que te iba a decir... Aprovechamos mientras hacen esta nueva transición. Vamos a arreglar el BIC. Te están censurando. Ahí está, perdóname. No sé si les pasa todo lo mismo, pero ahora cuando uno vende dólares que uno tenía tal vez ahí encanutados algún ahorrito por si pasaba alguna urgencia, los vende para tratar de llegar, y no te rinden como te rendían antes. Entonces, por lo que notamos... Antes tenías mil dólares y decías, tengo mil dólares. Ahora el dólar quedó barato en relación a los precios. ¿Sabés quién es la persona que más estoy visitando últimamente? Al ucraniano que le cambió dólares. No paro de cambiar canuto. Tomá, tomá, tomá. Y no alcanza nunca. Antes 200 dólares te servían para más o menos llegar a fin de mes. Yo lo puedo hacer. No todo el mundo lo puede hacer. Exacto. Rochi, ¿podés tratar de seguirme? ¿Estás vos? No, bueno, sí, pero mientras tanto estoy conduciendo. Si no, todo bien. Estabas caminando en el mar. Bueno, no, pero acá me caminan, no tengo gente. No nos peleamos. Estamos bien, estamos bien. No nos peleamos. No nos peleamos. Rochi, yo hoy me enteré de grandes verdades tuyas que me... La verdad, yo no sé si... Cuando venga mi hijo al canal, no sé si lo voy a dejar que se junte con Rochi. No, pará. No, no, no. Yo olvido que lo traigo, Rochi. No, no, no. Bueno, voy a seguir con las cosas. A ver si lo estás preparando para dentro de 10 años. No, nunca, jamás. Depravada nunca. Hola, buenas tardes. Soy Estela, uruguaya. Tengo 63 años. Mirá, es uruguaya, tiene 63 años, vive hace 39 años en Argentina. Tiene 5 hijos argentinos, la mayor tiene 37 años, pero no tiene ningún tipo de aporte y se pregunta, claro, ¿cómo va a ser para jubilarse? Bueno, ahí tenemos varias circunstancias. Por un lado, seguro, seguro, dentro de 2 años, si sigue vigente la PUAM, vas a poder utilizarla como extranjera porque con 20 años en el país podés hacer ese tipo de beneficio. cobrarás un 80% de la mínima y no es compatible con ningún otro beneficio. Ahora, seguro, en el momento que entraste al país, podés hacerla antes. Para, 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 déjame probar algo. Decí, 1, 2, 3, no te calentes. 1, 2, 3, no te calentes. Anda, anda, anda. Sí, se escuchó, no, lo escuché, lo escuché. Bien, dame una más, dame una más, dale. Otra consulta, dale. Tengo 58 años, cobro madre de 7 hijos y se pregunta si puede tramitar la jubilación. ¿58 tiene de años la mujer? Tiene 58 años. Bueno, estamos en una circunstancia que ahí tenemos que evaluar muy bien. Porque primero, principal, con los 7 años hoy estaría bárbaro que te puedas jubilar, pero no tenés la edad jubilatoria. Tenés que esperar 2 años. ¿Qué pasa si esperamos 2 años? Que quizás no haya moratoria, por lo cual no te puedas jubilar. Y aún si hay algún plan de moratoria, quizás suba la edad de jubilación y tampoco te jubila. Así que por ahora quedate con tus 7 hijos, cobrando la de madres, que es lo mejor que te puede pasar. Mirá, me está escribiendo Nazareno. Hola, Díguito, soy Nazareno, de Villa Olímpica. No sé dónde es la Villa Olímpica. Esa es la Villa Olímpica, la de acá de Uruguano. Mi sueño es tener un romance con Rochi. Ahora que dijo que le gustan los jóvenes. Pero ¿cuántos años de carrera? La semana que viene cumplo 18, no tiene nada que ver con el consultorio jubilado. Nazareno, no me desvíen el tema. Mirá esta consulta que es fundamental. Si la moratoria se corta, los que tienen 20 años de aportes, ¿pueden reclamar si no se pueden jubilar? Creo que van a acceder a una PUAM, pero se extiende la edad jubilatoria. Claro, chicos, sobre la PAM mente vamos a terminar las mujeres en una edad jubilatoria de 65, porque una de cada 10 tiene su aporte. Las otras 9 nos jubilamos con moratoria. Entonces, ¿cuándo nos vamos a jubilar? A los 65 con una PUAM. Mi amigo Carlitos está cumpliendo los 72 hoy. Está enamorado de la doctora Ponce León, pero me parece que ya no le funciona. 72, pero en la lista de clientes sos el primero. Ni con un viagrazo me parece que ahí levanta a Carlitos. Pero bueno, feliz cumpleaños, Carlitos querido. Dale, dame. Bueno, pero me está diciendo él que no llamo. Te da el filtro en tu caso. Dale, dame una más, dame una más, dame una más. Dale, por supuesto. Mirá lo que nos preguntan por aquí. Consulta, yo tengo un nene de 11 años que vino la mamá y me lo dejó cuando apenas nació. Y desde entonces los crío yo. Pero no cobro nada por él. Quería preguntarle si saben cómo podría ser para cobrar algo, ya que la asignación la cobra la mamá. Y a él no le da nada. No, es que claro, exactamente eso. La mamá tiene como prioridad poder cobrar la UACHE o la SOAP. ¿Qué pasa ahí tenés que hacer? Que están desvinculados para poder cobrarlos. Si sos el papá, si es una persona que te la dejaron como guarda, tenés que hacer la adopción para que con eso puedas cobrar la UACHE o la SOAP. Bien, 19 y 51 en toda la República Argentina siguen llegando consultas. Pero le pregunto a Grodich. Grodich, ¿vos creés que los jubilados tienen menos o más poder adquisitivo que el año pasado? El año pasado los trituraba la inflación. Sí. Los trituraba. No había crédito. Ahora están bajando los créditos. La tasa de los créditos está bajando. ¿Por qué? Porque la tasa de los créditos va según el plazo fijo, ¿no? Y el plazo fijo va según la inflación. La tasa de los créditos privados. Entonces, yo digo la ANSEE, ¿viste qué? Mi viejo se le metió la casa por el crédito de ANSEE, ¿viste? Se le metió la casa. Le vino bien. Ahora la está pagando, me lo pagaba una tasa que se podía pagar. Pero ojo, digo, a ver, ahora tenés créditos hipotecarios, tenés créditos de los bancos públicos, créditos muy baratos. Está aumentando mucho el volumen de créditos. Antes, a ver... ¿Quién va a pedir plata si no hay? Pero si la necesitas. Cada vez más gente se financia con la tarjeta de crédito. Bien. Patea a pago con la tarjeta de crédito. Ahora, después nos vamos a meter con el tema FIP, que mi ley festeja que hay 3.200 personas que se quedan sin laburo. ¿Quién la tiene la información? ¿Quién es FOPITO? ¿Quién es FOPITO? ¿JOPITO, JOPITO? ¿Es verdad que el peruquero se cortó el dedo tuyo esta semana? No, no. Ah, bueno. Dame un mensajito. El gobierno prevé, sí, pero en relación a lo que decía Goroyis, el gobierno prevé que el año que viene justamente sea el boom de los créditos, teniendo en cuenta que la inflación, según el gobierno, el oficialismo va a ser del 2% mensual. Ojo, ojo. Si vos ves el REM, que es el relevamiento de expectativas de mercado, que se hace entre los principales bancos y consultores económicos, da que el año que viene, no el gobierno, sino incluso economistas opositores y todo, da que el año que viene se va a desacelerar la inflación y que va a estar en torno al 2%. Claro, por eso los créditos que llegarían para ayudar un poquito al consumo que está tan mal en este momento. Buenas tardes, nos dicen por acá. Yo trabajaba en Rosario y me salió un fondo de desempleo y no me figura ningún banco. Y yo nunca firmé ningún papel del fondo de desempleo. ¿Cómo puedo hacer para cobrar? Porque el dinero no lo puedo cobrar y se sigue aumentando. Esas son las cosas terribles que te pueden pasar. Que vos decís, ah, tengo un dinero que estoy cobrando y yo nunca me enteré. Bueno, andá, lancés, así mañana lo podés cobrar el fondo de desempleo. Es obligatorio para la gente que estaba empleada, fue despedida, pero tenés que ir a hacer el trámite para cobrarlo. En algún momento, si lo hiciste y no te acordás, es como mínimo el 50% del salario mínimo vital y móvil y como máximo el total de ese monto. Así que andá, lancés, así podés cobrarlo que te va a venir bien esos pesitos. Siempre y cuando no hayas hecho un retiro, ¿no? Porque hay muchos despidos encubiertos que son retiros voluntarios donde le dicen a la persona, mira, yo te pago todo lo que te corresponde, te doy la obra social tres meses más y ahí no hay despido. Hay un acuerdo laboral y no despido. Tenés que ir con la carta documento del despido y es más, el despido tiene que ser sin culpa, porque si es con culpa, tampoco te pagan el desempleo. Mirá, si este muchacho fuese mi alumno, le pondría un 10 porque hizo toda la tarea, nos mandó todos los datos que necesitamos para responder la consulta. Buenos días, buenas tardes, muy buen programa. Soy hombre de Formosa, tengo 50 años y 30 años de aportes privados metalúrgicos de Río Grande, monotributo social y aportes provinciales. ¿Qué hago? ¿Me puedo jubilar? Me marca un minuto que tengo un consejito. Más de 2.000 representantes de las Fuerzas Vivas de la Matanza celebraron el amparo presentado por el municipio que pone un freno a los cortes de luz, aguas, mirá que venigas frente al tarifazo del Gobierno Nacional. Durante el encuentro de la multisectorial que cabe su Intendente Fernando Finosa, la decisión judicial que beneficia más de 2 millones y medio de vecinas y vecinos, impide a las empresas realizar cortes en los servicios hasta que no se fijen tarifas accesibles para toda la comunidad. La alegría y la felicidad por este tremendo logro de conseguir el amparo ante la justicia para parar, para frenar los cortes de luz, de gas y de agua en nuestra ciudad. Esperemos también que el Gobierno Nacional reflexione y que no sea solamente la justicia la que tenga que actuar. No vamos a salir adelante con un mega ajuste sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre las pymes o sobre los comerciantes. Adrián no se va, loco, dejen de que joder, paren con esta boludez. Confirmaron el bono de 70.000 pesos para todo el año, en realidad. En principio te digo que está bueno, si es verdad, yo no es que no le crea a Mariano, lo recontra, respeto. Yo creo que la inflación no es del 3%, basta para... El otro día fui a comer para el Día de la Madre una pizza. Aunque sea del 3%, Diego, los 70.000 pesos de bono ya es parte de la jubilación hace dos años. En seis meses es 20% de inflación. Claro, hace dos años que cobramos bono, que lo incluyan al haber jubilatorio, entonces el bono también tendría el 3% de aumento que debería de tener y hoy estar en 120.000 pesos y el año que viene quizás en 150.000, no importa, no va a ser mucho la inflación, capaz que son 20.000 pesos, pero les corresponde a los jubilados. Y lo incluirían incluso en el aguinaldo, el bono en el aguinaldo, que eso haría un cambio importante, sobre todo para el mes más sensible del año. Ya no es más la tiranita, hoy está como... No, le dijiste que... ¿Qué te dije? Que me calme. No, que es que, viste, nos tiene... Claro, ¿eh? Hoy me desperté con mi mujer a las 5 de la tarde, me tiene media hora de dormir a las 7 y está retándome porque pinché la goma el domingo para variar y no la fui a arreglar. Le puse el auxilio y digo, bueno, ya voy. ¿Y ahora están sin no? ¿Están sin no? Y para algo está el auxilio, amortizada, obvio. La auxilio, después... Carísima. El jueves me voy a abrir la cara a San Nicolás, la voy a arreglar para irme a la ruta. Muy bien, muy bien. Dame dos consultas. 11-39-06-15-11 y por acá Noti nos dice lo siguiente. Tengo 50 años, mi mamá falleció el año pasado. ¿Puedo acceder a sus jubilaciones transferibles a este beneficio, Doc? Bueno, hay cuatro personas que pueden cobrar como pensión la jubilación en el momento de fallecer la persona. Una es el conviviente o cónyuge, es decir, estando o no casados. Tenemos los hijos menores de edad y la tercera es hijos discapacitados. O sea, que la única posibilidad que tenés vos de que te quedes a pensión es teniendo alguna discapacidad, si no, no podés hacerla. Mi amigo Carlito está casado con una ucraniana de 55. ¿No es Carlito? ¿Y cuántos años tiene? 72. No debe tener aportes igual. Súper bien. Sí, no, porque él trabajó para... No, la ucraniana, la señora. Y no sé, la verdad no le escaneo yo los aportes. Yo sí. A mí me decís... Vos ya estás viendo el negocio. Sos peor que iborodichas. Siempre querían sacarme... Me traes acá que... El hombre, cuando está con una más joven, es un genio. La mujer, cuando está con una más joven, es una... Muy bien, muy bien. Viste, estás así, Rochi, totalmente. Nos escribe Mariana, soy de Formosa, en el 2022 inicié los trámites de la pensión nacional a mi hija con discapacidad, ella tiene retraso madurativo, ahora no le sale la pensión. Llamo a pensiones y no me atienden. ¿Qué pasó? Bueno, está todo muy complicado, todo lo que sea pagos en distintos organismos está complicado y también la atención, recordemos que están justamente verificando todas las pensiones no contributivas, hay muchas que están en trámite, hay demoras y están dando de baja otras. De hecho, se anunció esta semana que la gente que salga del país por más 90 días van a dar de baja el beneficio, así que está complicado el asunto de las pensiones no contributivas. Bien, 11.39.06.15.11. En un ratito, Ponce te va a explicar, ¿se va a quedar gente sin laburo en la AFIP? Sí. El gobierno está anunciando que va a dejar mucha gente sin laburo. No estamos hablando de la planta política, sino de empleados... Claro, lo que eso es lo que cobran fortuna, que está bien que haga lo que quieren. Ahora, los empleados de la planta permanente son laburantes. Ojo, son dos millonarios. Nadie ganaba tanto como los empleados de la AFIP. No, los empleados de la AFIP, pero los cargos políticos. No, no, el resto también. Ojo, está bárbaro, hay que ganen muy bien. Está bárbaro que ganen muy bien. Ojalá todos ganaran tan bien como los empleados de la AFIP. Bien, en un ratito te contamos un poco lo que va a pasar con la AFIP. Pero tenemos que pasar, Rochi. No, estoy lista, preparada, para cuando me des el pase, yo te tire la pregunta y hagamos un programa bien dinámico. ¿Te das cuenta que quieres manejarme el programa? ¿Te das cuenta? Hoy me dijo, haz un programa divertido, porque no sé qué, no sé cuándo. ¿Por qué el día está grito, cómo veo bajón? ¿Qué tipo de programa? Súper divertido. Bueno, estamos viendo dos puntos de rating, si no están divertidos, son mazoquistas, chicos. Claro, si se queda, por algo se queda. O son mazoquistas o algo se queda, dale, dale, dale. A veces puede estar entretenido, puede ser interesante. Hoy está divertido. Bueno, me escribe Silvia, arroba rochigrimaldi, me dice lo siguiente. A mi esposo le salió la jubilación el 6 del 9. ¿Cuánto tiene que esperar para empezar a cobrar? Ay, es que justo le salió el día de cambio. El 6 de septiembre es el día que quiebra, por eso no entró para que cobre en octubre. Si no, ya este mes estabas festejando con tu marido el cobro de la jubilación. Vas a tener que esperar a noviembre. ¿Cuándo empieza el calendario de noviembre? El 8. Así que a partir del 8 los terminamos en cero de jubilación mínima y pensiones no contributivas todo ese día. Así que contanos tu marido cómo terminó el DNI, a ver cuándo vas a estar cobrando. Bien, 11.39.06.15.11. Alguien pasó mi número este fin de semana, me llamó mucha gente pidiéndome ayuda. Estaba comiendo con mi familia, estoy por morir, estoy en la calle. O sea, en un momento dejé de atender el teléfono. Sí, porque me angustié, me angustié. A mí me sirve, Diego. Ponce, ¿estás angustiado? No. ¿Festejaste el Día de la Madre vos, Ponce? Sí, claro. ¿Tenés mamá? Sí, lo festejé a distancia, sí. Ay, muy feliz día para todas nuestras mamás y las mamás que nos miran, nos escuchan todos los días. Las queremos mucho. Las dos, muy bien. Sí, dame dos consultas más. Sí, por supuesto. Esta consulta me parece sumamente interesante. ¿Te pueden devolver los años que te descontaron? Los años no se devuelven, los que tenés, los tenés. Yo estoy tratando de tramitar, pero no consigo. No, habla de los años de aportes. Ah, lo de aporte, por ejemplo. Es más fácil que la edad va a ser. ¿Pero usted cuánto tiene? Yo de 25. ¿41 dijiste? Sí, 45. ¿Vos? Hasta el lunes o 44. ¿Vos? 32. ¿Qué estás hecho a mierda? ¿32? ¿32? Bueno, sí. ¿Qué tuviste? ¿Tuviste? 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 ¿Tuviste la guerra de la Ucrania? ¿Tuviste la guerra de la Ucrania? ¿Tuviste la guerra de la Ucrania? Te explotó una bomba en la cara. Pará, dame uno más. Dale, dale, dale. El traje, el traje. El traje, el traje, sí. Para mí. Bueno. Claro. A ver, por acá. Vamos con otra. No, este no pregunta nada. Buenas tardes. ¿Están cobrando una jubilación? ¿Puedo trabajar en blanco? Sí. ¿Cobrando una jubilación? ¿Puedo trabajar en blanco? ¿Tengo que hacer algún trámite especial? No. ¿O no entorpece de ninguna manera la jubilación o el salario? Para nada. Es lo mejor que te puede... Mirá, si vos conseguís trabajo en blanco, estando jubilado, me llamás que acá te vamos a felicitar entre todos porque es difícil conseguir trabajo en blanco. Siendo joven, 18, 20, 30, 40 años, imagínate a una persona de 65, así que o 60, tranquilamente podés trabajar en blanco, cobrar la jubilación y creo que eso es lo único que funciona hoy para los jubilados, tener la jubilación más un ingreso de estar trabajando. Cada vez más jubilados, ¿no? Salen a hacer changas. Tal cual. Salen a manejar actos cada vez más jubilados. De llegar a fin de mes, los que tienen la suerte de tener salud. Me están ofreciendo acá tratamiento psiquiátrico gratis para todos los integrantes de este programa. No, 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 no. Lo bien que nos viene. Vamos a darlo. Si es gratis, hay que aprovecharlo. A auspicia, con la duda. Centro de salud, auspicia. Te digo la verdad. Y no puede venir a hacer terapia de grupo y que venga. Estoy como Morital, en cualquier momento me interno en un centro de rehabilitación de lo que necesito. No sé bien. No creo, es carísimo el centro de Moritán, en donde se interna. Si querés, después da un informe especial sobre el tema. No importa un pedido. Moritán ya no me interesa. Igual todo lo que venga de canje en este programa es bienvenido. Así que, ustedes ofrecen. De lo que sea. Por acá nos dicen buenas tardes. Ahí lo que tenés que hacer, si ya tenés la edad jubilatoria, 60 o 65, si sos varón, pasar directamente a jubilación y dejen las pensiones no contributivas que las están revisando, que quizás las saquen, que tienen un 80% de la mínima y pasen a jubilación ordinaria con el 100% y además un beneficio que no te saca nadie. Peña Margarita Mabel me dice... Perdóname, perdóname. ¿31 la temperatura? 36 grados, llegó la sensación térmica alrededor de las 12 del mes. Yo pensé que mi ley era el fin del mundo, pero creo que va a ser el cambio luego. Estamos en octubre. Yo pensé que con mi ley venía... Pero bueno, indudablemente... ¿Sabe la clave, Dieguito, para esto? Meter una botecita de agua en el congelador. Sí. ¿Sí? Porque si no te compras botecas de agua en la calle, es un carísimo. Te la metes en el congelador a la noche, la sacas a la mañana y ya te queda fría durante el día. Se prevé. Yo estoy teniendo que un cal... No puedo más. No puedo más. Se prevé un verano caluroso. Y poco lluvioso. Claro. Prepárense para la corte de luz. Bastante sé. No digan que no se los avisé. Esto va a ser... El infierno. ¿Viste la apocalipsis? Como dijo Violeta... No, pará. ¡Se viene la apocalipsis! Se viene la apocalipsis. Se va a pasar a ir al shopping a hacer shopping windows. ¿No? Para comprar, para hacer shopping windows hay buenos aires acondicionados. En los supermercados también hay buenos aires acondicionados. Vamos a pasar al shopping para usar los aires acondicionados. Mirá, una vez un taxista, un chofer de taxi me dijo, vamos paso a paso porque uno se preocupa por el futuro y el futuro nunca llega. Y tiene razón. Uno se preocupa por el futuro y el futuro al final es hoy. Un sabio alguna vez me dice... Así que tranqui, no te asustes. Hay un sabio litrista argentino que dijo, el futuro llegó hace un rato. Todo un palo, ya lo ve. Y eso sí. Por eso, no hay que preocuparse. Dame, dame, dame una. Sí, te doy, te doy, te doy. Te doy, te doy. Peña Margarita Mabel... Peña Margarita Mabel me dice... ¿Qué dice Peña Margarita Mabel? Rochi, por favor, léeme y te voy a leer. Por favor, dale. Yo tengo 57 años, trabajo en blanco, tengo 8 hijos. Nunca cobré la pensión de 7 hijos. ¿Puedo hacer el trámite para cobrarlo ahora o ya es tarde? Ah, y nunca es tarde. Así que podés hacerlo. ¿Por qué? Porque 57 años, hasta los 60 no te vas a jubilar, por más que tenés aportes. El único tema es que sabés que la pensión de madre de 7 hijos es una ayuda social. Bien. Y qué pasa si estás trabajando en blanco, no te la dan. Así que ni vayas. Bájame un minuto que tengo un último momento y ya seguimos con vos. Gracias. Gracias.